10 Remedios para la Dermatitis por Contacto Todos los días, la piel entra en contacto con muchas sustancias, en la mayoría de los casos sin que ocurra problema alguno. Sin embargo, en otras ocasiones se producen reacciones cutáneas irreativas o defensivas de mayor o menor intensidad y duración. Algunos remedios populares para combatir esto son los siguientes. 1. Colocar 250 gramos de consuelda seca en medio litro de aceite de girasol y calentar en baño maría durante 2 horas. Colar la mezcla y guardar el líquido en un frasco de vidrio opaco con tapa hermética. Aplicar sobre la piel cuando aparezca la dermatitis de contacto. 2. Verter un puñado de la planta de diente de león en un litro de agua que esté hirviendo. Tapar, dejar refrescar y colar. Empapar un paño de algodón con esta infusión y colocar en las zonas afectadas durante unos minutos. 3. Colocar 250 gramos de llante mayor seco en medio litro de aceite de girasol y calentar el baño maría durante 3 horas. Colar la mezcla y guardar esta preparación en un frasco de vidrio que tenga cierre hermético. Ante los primeros síntomas de la dermatitis de contacto, aplicar sobre la piel. 4. Verter un puñado de hojas secas de malva en medio litro de agua que esté hirviendo. Tapar y dejar refrescar. Remojar un paño con esta preparación y aplicar a modo de comprensa fría sobre la piel. 5. Hervir un puñado de tomillo en un litro de agua durante 10 minutos. Retirar del fuego y con este líquido hacer lavados en la piel, principalmente si se encuentra con ampollas, ya que el tomillo posee propiedades antisépticas impidiendo que se infecten. 6. Hervir por 10 minutos 100 gramos de hojas y flores de cordolobo en un litro de agua y filtrar. Después, aplicar esta infusión mediante comprensas de gasa sobre la zona afectada. 7. Mezclar a partes iguales saponaria, abedul y diente de león. Extraer una cucharada de esta mezcla y verter en una taza de agua que esté hirviendo. Tomar 3 tazas al día. Usar también como loción para lavarse la zona afectada. 8. Mezclar a partes iguales ortiga mayor, romero y diente de león. Tomar 3 tazas al día. 9. Verter una cucharada de flores de caléndula en una taza de agua que esté hirviendo. Colar, tapar y dejar refrescar. Colocar un paño empapado con esta infusión en la zona afectada para reducir la inflamación y picor. 10. Cocer medio kilogramo de flor de manzanilla en 5 litros de agua y dejar reposar durante 30 minutos. Colar y agregar al baño, introducirse y permanecer por 15 minutos. Este remedio resulta ideal en los casos en que la dermatitis ocupa grandes zonas de la piel.